En este vídeo voy a explicaros cómo intentar recuperar una batería que está muerta. Y es que a veces la carga de las baterías baja tanto, porque el coche va consumiéndola, que llega a un punto que ni siquiera da el voltaje para que pueda ser leído. Mira, por ejemplo, con este cargador de baterías digital, que cuesta unos 20€, lo pongo los conectores y ha bajado tanto el voltaje, ha llegado a los 8V o incluso menos, por lo que ya ni siquiera puedo cargarla. ¿Ves? 8V. Con eso ni siquiera arranca, no la detecta ni como batería de moto ni como batería de coche, ya que lo normal es que cuando está al mínimo esté a 11V, 10 como mucho. Entonces lo que hay que hacer es coger un cargador analógico, uno que no tenga protecciones de seguridad como estos digitales, y que directamente nos dé el voltaje fijo, que son unos 14V, como haría el alternador del coche. También podemos arrancar el coche de empujón y conseguir un poco de carga hasta que llegue a los 10V, o conectar las pinzas de otro coche, pero con esto lo vamos a recuperar mucho mejor. Conectamos las pinzas, primero una, y luego aquí la negativa. Fijaos bien en los conectores, ¿ves? Aquí pone marcado el más y aquí debajo el menos. O sea, eso hay que tenerlo claro. Y ahora, cuando lo pongo a cargar, lo que hay que hacer, esta batería, porque es de esas antiguas, de las buenas, con mantenimiento, se pueden abrir los contactos estos. Bueno, contactos. Respiradores, o como queráis llamarlos. Unos agujeritos, donde se puede ver el líquido que tiene la batería. Tened cuidado porque eso es como ácido sulfúrico, o sea, peligroso. Para la piel, si os ponéis guantes, mejor. Yo, bueno, como siempre, dando ejemplo. Y bueno, se puede hacer con un destornillador, con una moneda, como queráis. Hay que abrirlos para cargar la batería. Y otra cosa que hay que hacer es rellenarla. Porque este líquido, las que no tienen mantenimiento, lo pierden y ya está. Cuando lo han perdido, las celdas que se quedan sin estar mojadas en agua, por decirlo así, entran en un proceso químico y se oxidan. Cuando se oxidan, pierden ese porcentaje de batería ya. Es decir, te acabas quedando sin batería solo por no poder rellenarlas. Pero bueno, como esta sí tiene agujeritos, cuando haya quitado todas, lo que hay que hacer es utilizar agua destilada. O desionizada, ponen aquí. Químicamente pura. Bueno, no hace falta que sea de esta marca, eso da igual. Y aquí podéis ver que pone especial para baterías de coches. Eso da igual. Cualquier agua que sea destilada, vale. Pero el agua normal no, porque hace que ese proceso químico en las celdas de la batería, bueno, celdas o como se llamen, siga sucediendo. Y si miráis por dentro, aquí se podría ver con una linterna, a veces hay como unas marcas o unos palitos a los que hay que llegar llenándolo de líquido. Podéis hacerlo o bien con el agua esta destilada, así con la garrafa o con una jeringuilla haciendo y llenándolo. Yo lo voy a hacer así directamente a ojo, ¿sabes? Y voy a dejar la cámara para tener las dos manos disponibles. Mira, con una linternita voy a ver. Seguro que se ve mejor. Ahí, ahí se ve perfecto. Bueno, el caso es que dentro ahí hay un liquidito. Un liquidito que es el agua destilada esa, que tapa las celdas esas, que son como un trozo de metal. Y si dejan de estar sumergidas en el agua, se empiezan a oxidar. Y cuando se oxidan, pues ya te quedas sin batería prácticamente. Cuando se oxidan del todo ya... O bueno, cuando se empiezan a oxidar ya es que es como inevitable que se oxide toda la celda y te acabas quedando sin batería. Así que bueno, lo que voy a hacer es coger la agua y el agüita y así más o menos a ojo, y rellenando. A ver. Un poquito por aquí... Hay que ir rellenando en cada agujerito. Y luego hay que dejarla... ¡Ay, cuidado! No os pongáis encima, porque yo lo estaba haciendo porque no me doy cuenta. O poneros una máscara, porque esto echa vapores peligrosos también. Sí, bueno. Hay un palito, ¿no? Ese palito ya está lleno... Ya está tocando con el agua. Es como el medidor de la varilla esa del aceite del coche. Pues aquí igual. Bueno, esto es como al soldar. Cierras los ojos... Pues aquí cierras la nariz. Deja de respirar un poco mientras la echas y ya está. Ah, por cierto. Una curiosidad de este agua... Que creo que era así, vamos. Un poco es que yo me lo haya estudiado a tope. Pero, uy. Creo que este agua no es conductora. Es decir, que como no tiene minerales ni cosas químicas en ella... No conduce a la electricidad. Es curioso. Sin embargo, pues el agua normal... Si... Como tiene unos minerales esos o lo que sea... Te transmite la electricidad. Pero esta no. Si coges a esta y le echas sal o algún mineral así... Entonces ya sí transmite la electricidad. Está curioso. Bueno, pues ya está bastante más rellenito. A ver... Si os puedo enseñar. Sí, ves ahí el agua. ¿Cómo está allá arriba? Sí, bueno, se ve. Es que es agua. Tampoco hay mucho que ver. Es agua en un agujero. Entonces ahora lo que hay que hacer es dejar... Que el cargador haga su trabajo. Ahora mismo... Está ahí cargando a 3 amperios despacito. ¿Ves? Está ahí que pone carga. Ahí. Pues lo dejas ahí hasta que llegue... Vamos. En unas horas bastante largas... La batería estará cargada. Y podéis saber cuánto más o menos va a tardar. Por ejemplo, si esta batería es de 44 amperios... Y está totalmente a cero... Va a necesitar 44 amperios. Si este cargador de baterías carga a 11 amperios... Bueno, aquí no lo pone, pero en la caja sí. 11 amperios... Pues eso. 4 horas. 11 por 4, 44. Más simple que eso. En 4 horas estaría cargada la batería. Este... No sé cuánto cargaba. A ver... Bueno, no sé. Pero más despacio. Tardaba bastante más. Ah, mira. Aquí. 14,4 voltios a 3,8 amperios. Tardaría pues casi el triple más. No, el triple. El triple sí, más o menos. Pero vamos, que aunque este Tard del triple es muy cómodo de llevar en el coche y para mantener la batería, etc. Este es más para tenerlo en casa porque llevar esto pesa bastante. Bueno, no lo voy a mover ahora que está funcionando. Aunque creo que no pasa nada, pero bueno. A mí no me gusta que me molesten cuando trabajo. Supongo que a este bicho tampoco. El caso es, este funciona bien, pero cuando la batería está totalmente descargada no la reconoce ni como moto, ni como coche, ni como nada. No hacen ni la carga. Por eso viene bien tener uno de estos buenos. O bueno, si no eres un descuidado con tu batería y usas el coche regularmente, no te tendrás que preocupar. O al menos no mucho. Y para los que digan que esto no funciona, que bueno, que la voy a cargar y a los dos días la voy a tener que cambiar igualmente, mira. Yo tuve una furgoneta, una antigua del 92, y tenía la batería desde hace como 10 años. Porque tanto yo como el anterior dueño hacía esto. La rellenaba y tal, ¿sabes? La gente cuando mantenía las baterías le duraban un montón. No tenía que cambiarlas todo el rato. Por eso han dejado de venderse. Claro, no interesa que a la gente le dure 10 años una batería. Mejor que te dure dos y te gastes la pasta todo el rato. Bueno, mejor para el fabricante, claro. Otro consejo mientras se carga. Lo suyo es que esto lo hagáis en un sitio así, ventilado, con la puerta abierta y tal. Porque si no, puede que de vapores y te... yo que sé, cosas muy malas. Mejor ni pensarlas. Y luego también, cuando estés tocando, yo que sé, los estos, pues puede que se quede algo en las manos. Así que mejor no te toques ni los ojos ni la polla. Y ya, bueno, nada sensible. Es un poco obvio, pero mejor decirlo, ¿sabes? Para la gente que no la cague y se quede ciega por una batería de cuatro duros. El caso es, tú cuídate los ojos y todo eso que importa y ya... Luego te lavas las manos en cuanto puedas y ya está. Bueno, como ya han pasado unas cuantas horas cargando, ya no está al 100%, pero ha pasado bastante como para que tenga un voltaje ya... Más que decente para arrancar el coche. Voy a quitar esto, el cargador analógico... Que me... ¡Uy! Ah, no, hay que juntar los polos ellos. No sé si pasa algo o si tiene seguridad integrada para que no haga corto, pero bueno, mejor prevenir. Y pongo el cargador digital. Ahora, y así veo ya a qué voltaje real está la batería. A ver... 12,8, nada mal. No está cargada a tope, pero bueno. Ya por lo menos con este puedo seleccionar el modo coche. Y mira, está a la mitad. ¿Ves? Las rayitas esas. Por lo menos ya puedo ponerla a cargar. Es decir, la batería ya ha revivido. Ahora lo que tengo que hacer es dejar... Mira, ¿ves como suelta? Bueno, no se ha visto, pero yo sí lo he visto. La cámara no. Ah, mira. Como suelta burbujitas ahí, se nota. Por eso hay que dejar los tapones abiertos. Porque hace como así... Bueno, no sé muy bien explicarlo, pero hace como unas reacciones. Y si las dejas cerradas, se hincha y es malo, etcétera, etcétera. Mejor que respire. Y así revive. Y bueno, este es el truco para dejar las baterías funcionando, aunque estuviesen en las últimas. Espero que os sea útil y os haya gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.